Muy buenas y bienvenidos a HechoReviews. Y hoy encima de la mesa tenemos de nuevo el Burson Playmate 2. Y es que no hace mucho yo revisé esta unidad que es un DAC amplificador todo en uno, muy interesante de la marca australiana Burson Audio, que está diseñado para poder cambiar los op-amps, que son los amplificadores operacionales. Y hace un par de semanas yo recibí un paquete sorpresa por correo que contenía un juego de amplificadores operacionales, o sea los op-amps, Burson Vivid, junto con un control remoto para dispositivo. He pasado algún tiempo probando estos op-amps y el mando a distancia y comparándolos con los originales. Y voy a compartir mis opiniones sobre si es o no una actualización digno de este dispositivo. Hay cuatro op-amps en total en la unidad, en dos etapas diferentes, y Burson ofrece dos modelos diferentes, los Classic y los Vivid. Los que he recibido son los Vivid, y como acabo de decir, y esos cuestan 145 dólares por la pareja de dual, más 85 dólares por los sencillos. Los duales son para una cosa, los sencillos para otro. En la descripción del vídeo dejaré un enlace, lo afiliado como siempre, a esos op-amps para que podáis echarle un vistazo por si os interesa comprarlos directamente de Burson. Antes de entrar en los op-amps, solo quiero mencionar brevemente este control remoto. La opción básica del Burson Playmate 2 se vende por 544 dólares y no incluye el mando a distancia. Si optas por la versión con V6 Vivid, incluye el mando a distancia junto con los amplificadores operacionales que estoy probando hoy y cuesta 744 dólares. Yo he estado buscando y no puedo encontrar el mando a distancia disponible por separado en su página, pero si haces los cálculos estás pagando unos 200 dólares más por unos op-amps que cuestan 230 dólares aparte, o sea, son los op-amps, más un pequeño y agradable mando a distancia. Y es que el mando a distancia es bueno. Es simple, pero es elegante y compacto. Está construido totalmente de metal. Vamos a ver si le damos muchos golpes a las cámaras. Está construido totalmente de metal y tiene estos botones para subir o bajar volumen, para mutear y para seleccionar la fuente. Esto cicla entre las entradas ópticas y USB, pero honestamente en un mando a distancia que más necesitas. Yo lo probé de un extremo de una punta de mi sala de estar hasta la otra punta, que son unos 6 metros, y funciona bien, por lo que es suficiente para que te tumbes en tu silla y no tengas que moverte para hacer los cambios. Entonces, en resumen, me gusta el mando a distancia, así que vamos a pasar a hablar de lo que es de verdad interesante, que son los op-amps. El procedimiento para cambiar los amplificadores operacionales realmente no podría ser más fácil. Quitas estos dos tornillos de aquí, que yo ya los tengo quitados, y quitas estos dos tornillos de aquí atrás. Una vez que los tengas quitados, se quita la tapa de dispositivo y, obviamente, esto se hace con el dispositivo desconectado de la fuente de alimentación, tanto por tu seguridad como por seguridad del dispositivo. Y una vez que le quitas la tapa, pues dentro del amplificador o el DAC-AMP encontrarás estos cuatro amplificadores operacionales. Estos son los grupos que yo he puesto. Realmente lo que vas a encontrar son cuatro de estos. Son dos de un tipo y dos de otro tipo. Lo que haces es los coges con una herramienta antiestática al ser posible y los tienes hacia arriba, se salen y una vez que las has quitado, pues estos, que son los nuevos, simplemente, mira, simplemente esto se mete dentro de sus agujeritos, se aprieta hacia abajo y ya está, está hecho. Los básicos se identifican por el número que llevan, que si lo veis aquí arriba, a ver si podemos enfocar. Lleva un número aquí pequeñito, aquí en la parte de arriba. Este es el 5532D, que es dual. Y luego, a ver cuál es el otro que he cogido... 5534D, que este es el sencillo. Entonces, cuando los tengas dentro, vas a ver que los dos de este lado tiene el texto hacia ti y el del otro lado tiene el texto de revés, o que se leería por detrás. Cuando lo reemplazas, prácticamente cambias un dual por un dual, un sencillo por un sencillo, y estos llevan una foto, una foto, una imagen en la parte de delante y nada por detrás. Y los que tenías el texto que puedes leer por aquí, que son los de la derecha, los pones con la imagen hacia atrás. Así de sencillo. Ya tienes los op-amps cambiados. Como he dicho, para hacer esto, si es posible, recomiendo muchísimo utilizar una herramienta antiestática, para no tener carga de electricidad estática. Y estos realmente, como lo estás tocando en la parte de arriba, no es tan importante. Pero los otros están bastante metidos abajo, cuando están puestos, como veis, son bastante más pequeños, pues para sacarlos con unas pinzas electrostáticas o algo así, es mucho más fácil. No voy a analizar el sonido de lo que es la unidad original, ya que lo hice la revisión completa, que si queréis podéis echar un vistazo a la revisión de esta unidad en su formato estándar, que lo tengo en el canal, y voy a concentrarme solo en los cambios que he notado después de cambiar los op-amps. Para esta prueba, yo me he enfocado en mantenerlo sencillo, simple, y he utilizado el Hi-Fi Manaria Stealth y el Sennheiser HD6XX, junto con Fubar y música que he escuchado millones de veces. Aunque no es mi lista de prueba habitual, es simplemente una lista de música aleatoria de la que más escucho. Y la lista tiene de todo, de rap a rock, ópera, electrónica, pop, acústico, un montón de cosas. La diferencia más notable desde el principio fue una mejora en la calidad de los graves. Si bien no hay diferencia en la cantidad, lo cual es bueno, parece haber más claridad y más definiciones o rangos más bajos, y los golpes de bajo, de graves, parecen tener más fuerza y más autoridad. Si bien no es blanco y negro, también hay una mejora en los detalles. En su forma estándar, en su forma original, el Playmate 2 ya era bastante bueno presentando detalles claros y coherentes. Sin embargo, al cambiar al conjunto de OPAMS, o sea, de un OPAMS a otros, parece haber un poco más de enfoque en esos detalles. No es que haya más detalles, simplemente parece que se presentan con menos esfuerzo. Con los OPAMS básicos, descubrí que los que vienen incluidos, estos negros, descubrí que los planar a veces podían parecer un poco más bruscos en los medios superiores que en otras fuentes. Y esto es algo que se elimina con estos OPAMS Vivid. Ya no tengo esa sensación de brusquedad en ocasiones, obviamente dependiendo de la música, pero las sensaciones de brusquedad en ocasiones y que las cosas con estos OPAMS son un poco más suaves en esos rangos medios altos con los Heiferman Area Stealth. Los agudos parecen ser iguales, aunque mi cerebro me dice que aquí también hay una ligera mejora de los detalles. Si bien no estoy seguro de poder notar la diferencia de los agudos sin saber qué OPAMS estarían instalados, o sea, si alguien me los cambia, me los cierra y no veo lo que lleva dentro, no estoy seguro de poder diferenciar los agudos entre uno y otro, pero es que los detalles parecen mejorar en general y eso incluye los agudos. Si bien siempre es posible que mi cerebro sea el que me dice que es mejor y que no son mis oídos con lo que me lo dicen, pero es que tengo la sensación de las que los OPAMS Vivid realmente ofrecen una mejora con respecto a los básicos. Estamos hablando de invertir otros 230 dólares en un DAC amplificador de 544 dólares, que ya suena bastante bien en su forma estándar, pero como con cualquier cosa en este juego para audiófilos, a medida que avanzamos en los escalones, los incrementos más pequeños pues tienen los precios más altos. Si compras el Playmate 2 con los amplificadores operacionales Vivid ya instalados, bueno instalados, no vienen instalados, vienen aparte en su cajita, vienen instalados los normales, estos negros bien instalados y los otros te los envían en una cajita aparte, como si los compraras aparte. Pero bueno, si los compras todos juntos, digamos, puedes ahorrar 30 euros en comparación con comprar esa parte y además te incluye el mando de distancia que lo he escondido aquí de abajo, pero te incluye este mando de distancia que es bastante bueno, bastante decente en mi opinión. Seamos honestos, cuando estamos buscando ese sonido definitivo, si sabemos que hay una actualización disponible, en algún momento vamos a querer experimentarla. Así que pues tiene sentido comprarlo todo desde el principio y ahorrar tanto dinero como conseguir un control remoto aparte. Aún así, como he dicho, llegará el Playmate 2 con los opams básicos instalados y los Vivid llegará a la parte, así que vas a poder experimentar la mejora o por lo menos decidir por ti mismo si hay mejora o no hay mejora, lo cual es parte de la diversión. Así que, personalmente, yo creo que sí merecen la pena. Sí que es algo que aumenta el coste, pero también lo puedes dejar para comprar esa parte más tarde si quieres, aunque acabas pagando algo más. Y lo voy a dejar ahí. Esto era simplemente un vídeo rápido y corto para mencionar lo que he notado a la hora de cambiar los opams y lo que opina del Burson, que sigue siendo un dispositivo muy interesante por el precio que tiene. Y como he dicho, lo voy a dejar ahí, en la descripción del vídeo, pues el enlace a los opams en la página de Burson, el enlace a hreviews.com y el enlace a las redes sociales como siempre, Facebook, Twitter, Instagram. Y por ahí, pues eso es todo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!